Bienvenidos jóvenes estudiantes a la semana 2, sesión 2. Esta semana trataremos el sistema tegumentario. El sistema tegumentario es esencial para el cuerpo, ya que representa la primera barrera de protección contra agentes invasores externos. Está formado por la piel y sus anexos. La piel constituye entre el 15 y 20% del peso corporal, por lo que se considera el órgano más grande del cuerpo humano. El cuidado de la piel nos permite plantear estrategias de atención en prevención, promoción y recuperación de la salud, intra y extra hospitalización. La piel es el órgano más grande del cuerpo. La piel y sus derivados como cabello, uñas, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas conforman el sistema tegumentario. Entre las principales funciones de la piel está la protección. Esta protege al organismo de factores externos como bacterias, sustancias químicas y temperatura. La piel contiene secreciones que pueden destruir bacterias y la melanina, que es el pigmento químico que sirve como defensa contra los rayos solares o los rayos ultravioletas, que pueden dañar la estructura de la piel. Hemos hablado que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano, pero también hemos dicho que es la primera barrera contra agresiones o infecciones del medio ambiente hacia la zona interna de nuestro cuerpo. Por lo tanto, la piel tiene funciones. Una de las funciones de la piel es el recubrimiento de los tejidos blandos. Protege, recubre cada uno de los tejidos blandos que se encuentran en el organismo. La de protección, defensa contra agresión bacteriana, agresión viral o de cualquier otro patógeno que quiera ingresar al interior del cuerpo humano. La piel no va a dejar fluir la temperatura interna hacia la temperatura externa, ni tampoco va a permitir el ingreso de la temperatura externa hacia el interior de nuestro organismo, pudiendo perjudicar el funcionamiento de los diferentes órganos. La de excreción, a través de las glándulas sudoríparas, la piel va a poder eliminar algunas sustancias nocivas del cuerpo humano hacia el exterior. La de absorción, a través de la piel se pueden absorber no solamente elementos del medio externo, sino también algunos medicamentos favorables para el proceso de recuperación contra enfermedades. La piel está conformada por tres capas distintas, la capa superficial, la epidermis, la capa intermedia, denominada dermis, y la capa interna, rica en pigmentos grasos, denominado hipodermis. Hablaremos en las siguientes diapositivas de cada una de estas capas y cómo es su relación en el cuerpo humano. La epidermis es la capa superficial de la piel. Esta epidermis es la que está en contacto con el medio ambiente, por lo tanto, va a tener una variación a nivel del grosor. Se dice que dentro del grosor va a tener entre 0.07 a 0.12 milímetros en las zonas mucho más delgadas, como son el párpado de los ojos, y de 0.8 milímetros a 1.4 milímetros de grosor a nivel del talón de los pies o del talón de las manos. La epidermis deriva del ectodermo. El epitelio plano estratificado, queratinizado, está compuesto por cuatro tipos de células. Los queratinocitos, los melanocitos, las células de Langerhans y las células de Merkel. Los queratinocitos vienen a ser una población muy grande. Acumulan filamentos de queratina. Van a morir y se van a descamar entre 20 a 30 días aproximadamente. En la citomorfosis se identifican cinco zonas que van a ser el estrato basal o el estrato germinativo, el estrato espinoso, el estrato granuloso, el estrato lúcido y el estrato corneo. Mientras que los melanocitos son células redondas cilíndricas, localizadas entre las células del estrato basal. La tirosina convierte al melanosoma en melanina. Tienen una secreción de citocrinas. Aproximadamente vamos a encontrar entre 800 y 2300 milímetros cuadrados de melanocitos. Las células de Merkel se las asocia a la sensación táctil, ya que poseen unos microvellosidades que terminan en propiedades mecanorreceptores, haciendo que las células liberen neurotransmisores que van a permitir, pues, la sensibilidad o captar la sensibilidad externa del medio ambiente. La dermis es la capa intermedia de la piel, situada por debajo de la epidermis, deriva del mesodermo, compuesta por tejido conjuntivo denso, irregular, con colágeno y fibras elásticas. Su grosor va a variar entre 0.6 milímetros a 3 milímetros. Se deriva dos capas, la capa papilar o capa superficial y la capa reticular o capa profunda. La capa papilar es una capa superficial en donde se interdigitan la dermis y la epidermis. Contiene tejido conectivo laxo, fibras colágeno tipo 2 y fibras elásticas. También encontramos los fibroblastos, los macrófagos y las células plasmáticas y sebáceas. Encontramos también los corpúsculos de meser, que son corpúsculos tactiles, y el bulbo tactil de clepser, que nos permite identificar el frío. La capa reticular se compone de tejido conectivo colágeno denso y regular, fibras colágenas de tipo 1, fibras elásticas gruesas y proteolicanos. Los fibroblastos o células sebáceas, linfocitos, macrófagos y células adiposas a este nivel. La hipodermis o tejido celular sucutáneo se encuentra en la parte profunda de la piel. Su grosor va a depender mucho de las características anatómicas de la persona. Si hablamos de una persona delgada, con poca grasa sucutánea, el grosor de este paquete es muy delgado, mientras que en aquellas personas gorditas, el grosor de la hipodermis o del tejido celular sucutáneo es mayor. Tiene tejido conectivo laxo que contiene grasa y sustenta a la piel. Está conformado por la fascia superficial y el pedículo adiposo. El pelo es un anexo a la piel. Son estructuras filamentosas queratinizadas. Va a recubrir la mayor parte del cuerpo humano o de la piel, excepto en las zonas como la palma de las manos, la planta de los pies, los labios mayores, el clítoris, el glande, donde no hay un crecimiento de este tipo de vellosidades. Hay dos tipos de pelos, los pelos vellosos y los pelos terminales. Los pelos vellosos son los que van a recubrir el total de nuestro cuerpo, mientras que los pelos terminales los vamos a tener en el cuero cabelludo y a nivel de las axilas y del pubis. El crecimiento óptimo es de 16 a 40 años, donde se desarrolla mayor cantidad de este elemento. Las uñas es otro elemento anexo a la piel. Son de capa de células epiteliales muy compactas, altamente queratinizadas, placas de uñas o lechos unguiales. El espesor va a variar, va a depender de las personas, de la constitución, de la alimentación, del clima, varía el espesor de las uñas. Va a tener una matriz, una cutícula, un surco lateral, un lecho de la uña o un lecho unguial, una lúnula y va a crecer aproximadamente entre 0.5 milímetros por semana. Hemos hablado que la piel es la primera defensa o la primera barrera contra agresiones de microorganismos hacia el interior del cuerpo. Entonces, tenemos un caso relacionado al sistema tegumentario. Doña Tiófila, de 87 años de edad, se encuentra hospitalizada hace 25 días con un diagnóstico de lesión cervical con cuadriplegia. Tiófila se encuentra postrada en la cama por más de 20 días. Es necesario mantener la integridad de la piel. Si hemos hablado nosotros durante la clase que la piel es la primera barrera, es la primera barrera siempre y cuando mantenemos una piel íntegra, intacta. Pero si esta piel se va deteriorando, tiene llagas, tiene lesiones, va a permitir el ingreso de los microorganismos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para mantener la piel? Lo primero que podríamos realizar es el baño del paciente. Cuando la piel está hidratada, cuando la piel se limpia continuamente, se van a eliminar la superficie de la piel, que son células que se van a ir descamando dentro de estos 20 a 30 días. Vamos a ir eliminando esta piel muerta, por lo tanto, va a ir regenerándose la piel. Es importante también hidratar la piel para evitar que se reseque. No nos olvidemos que son células, que la piel está constituida por células. Por lo tanto, es importante hidratar la piel. Es evitar que en la piel se formen lesiones o se formen llagas por una presión excesiva entre el peso corporal, la superficie ósea y la superficie de la cama. Por lo tanto, es necesario el cambio de posición del paciente para poder irrigar adecuadamente la piel. El realizar los masajes a nivel de las zonas de presión, como son las zonas escapulares, la zona del coxis o las zonas de las caderas, la zona de los talones, va a evitar, pues, que se formen heridas o llagas, disminuyendo los riesgos de infecciones en el paciente. Es por ello que el mantener adecuadamente la forma de la piel, la constitución de la piel, nos va a asegurar que un paciente que se encuentre postrado no se complique o no deteriore su salud. Si nosotros repasamos, volvemos a decir que la piel es el órgano más grande del cuerpo humano que va a pesar aproximadamente 5 kilos, dependiendo también de las características anatómicas de la persona, a mayor tamaño, mayor cantidad de piel, a menor tamaño, menor cantidad de piel, a mayor gordura, mayor cantidad de piel, por el tejido sucutáneo, y a menor gordura, menor cantidad de piel. Entonces, el tamaño de la piel, el peso de la piel, va a depender a diferentes características del cuerpo humano. La piel está constituida por tres capas. Tenemos la dermis, la epidermis y el tejido sucutáneo. Y dentro de ello, dentro de la piel, vamos a encontrar, pues, a las glándulas sudoríparas, vamos a encontrar a el cabello que va a nacer desde el interior de la piel, los vellos que van a nacer y las terminaciones nerviosas que también las encontramos a nivel de la piel. Los anexos a esta piel vienen a ser el cabello, ¿no?, o el pelo y las uñas.